ROSS, Estética y Salud El tratamiento ROLL Systemic combina la terapia eléctrica con la terapia térmica y el masaje compresivo. Es un tratamiento integral llamado diatermia sistémica, con electrodos conductores flexibles, distribuye la energía a través de todo el organismo, proporcionando efectos reparadores y reequilibrantes. El efecto eléctrico activa los mecanismos naturales de reparación en piel, músculo, tendones, cartílagos y huesos. Esto es posible gracias a su frecuencia de 448 kHz, que favorece la proliferación de las células mesenquimales, un tipo de células madre multipotenciales. Las células mesenquimales también tienen capacidad para diferenciarse en otras células, como los fibroblastos presentes en piel y tendones, favoreciendo la síntesis de colágeno y elastina. Asimismo, se diferencian en los miocitos presentes en los músculos, mejorando la flexibilización muscular. Se diferencian en controcitos presentes en los cartílagos o en osteocitos presentes en los huesos, reparando y devolviéndoles su funcionalidad. El efecto eléctrico provoca cambios a nivel celular, concretamente en su membrana. Favorece el movimiento iónico entre el interior y el exterior de la célula, reequilibrando su carga eléctrica y generando una mejora en la oxigenación y la nutrición. La diatermia tiene un efecto térmico que beneficia el sistema circulatorio, venoso y de retorno, mejora la nutrición, estimula el drenaje y tiene efecto sedante sobre los tejidos. El tratamiento Roll Systemic combina todos los beneficios de la diatermia, 448 kHz, con el masaje compresivo para conseguir un efecto endorremodelante integral. Reduce acúmulos grasos, incluso cuando hay edemas y molestias, favorece activamente el drenaje y fortalece el sistema vascular, previniendo el efecto rebote. El resultado es una reducción de tejido adiposo y una reafirmación en tejido dérmico. ROS, desde 1978, fabricamos y desarrollamos soluciones tecnológicas para estética y salud.